esto es la señal que estabas esperando aspirante a la unam yo sé que faltan horas o faltan minutos para tu examen probablemente me estés viendo en este momento de manera inesperada a lo mejor alguien te lo compartió a lo mejor ya me sigues aquí en redes pero te voy a dar un consejo tienes miedo tienes estrés tienes ansiedad no importa hazlo porque recuerda que no hay peor intento que el que no se hace recuerda tus años en la primaria secundaria preparatoria confinamiento que eso no te da una señal de que eres una persona fuerte porque ninguna calificación ningún acierto nada de lo que hay afuera en este mundo te representa a ti sino que todo lo que has construido con tu familia con tus valores y con lo que eres ahora recuerda los momentos que vivimos juntos probablemente probablemente tomaste alguna de mis clases o a lo mejor nunca me viste no lo sé pero sólo lo que sé es que eres una persona que tiene hambre hambre de salir del lugar donde está hambre de construir un mejor futuro para uno mismo y para lo que más amas en este mundo recuerda si nadie quiere en ti yo creo en ti si nadie te quiere yo te quiero y si tú crees que no puedes con ese examen yo creo que si puedes con ese examen porque cuando llegues al examen fíjate lo que vas a hacer vas a llegar con una sonrisa vas a decir ok tengo miedo tengo estrés no importa voy a disfrutar este momento porque va a ser la última vez que voy a pisar este espacio es la última vez que voy a enfrentarme el examen porque va a ser el primero de mi carrera universitaria cuando llegues quiero que respires aprecia el momento por lo menos unos 60 segundos y ya te cuenta lo que hay a tu alrededor hay mucha gente que también quiere lo mismo que tú hay mucha gente que también tiene aspiraciones como tú deseales lo mejor no los veas como contrincantes aunque así lo sea no importa porque ellos también buscan mejorar sus vidas y cuando llegues al examen y te sientes un momento relájate trata de pensar qué es lo que te motiva a estar aquí recuerda lo que vas a ganar no lo que vas a perder si presentas ese examen y llega ese día glorioso de cuando llegue el aspirante seleccionado haces ese ejercicio previo a segundos del examen recuerda yo voy a hacer el examen porque voy a tener reconocimiento de toda mi familia yo voy a hacer el examen porque me quiero sentir orgulloso orgulloso de mí misma de que pude lograr esto o quiero vencer ese examen porque yo sé que merezco un lugar en la mejor universidad de me mando un fuerte abrazo puma de la unam y quiero verte ya sabes dónde en la universidad